Antes de referirme a las medidas que hemos adoptado para estos próximos días, quisiera en primer lugar agradecerle al doctor Aguilar, al doctor Esteban, por el esfuerzo que están haciendo, por el compromiso y por la fuerza en contagiarnos, tenemos esperanza en el marco de una situación compleja que estamos viviendo todos los salteños. Es la hora de los médicos y es la hora de apoyarlos, es la hora de acompañarlos, es la hora en que todos nos tenemos que cuidar. Y en ese marco quiero destacar la responsabilidad de los salteños. Hemos adoptado medidas en los últimos días en el Departamento Capital que han logrado una importante disminución de la circulación de las personas. Tenemos mecanismos tecnológicos que miden la circulación de las personas y hemos logrado en la última semana valores equivalentes a la primera semana de mayo. No solamente los días domingos en donde la actividad está restringida, la gastronomía, el comercio y muchas otras actividades, sino también a partir del día miércoles se ha visto una importante disminución de actividad, cosa que se refleja también en las calles de la ciudad capital en el día de hoy y seguramente en el día de mañana. Vivir el milagro en casa es hoy una absoluta realidad y es fruto del esfuerzo de todos. Y en ese marco debemos seguir adoptando medidas. Medidas que hemos tomado en el Comité Operativo ya con una nueva conformación, no solamente con la presidencia del doctor Aguilar, sino también con la integración a la toma de decisiones de diputados, de senadores, de miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público y también representación del Consejo Económico y Social, donde están representadas todas las cámaras empresarias y también los sindicatos. Porque entendemos que en esta nueva etapa de mitigación de la llegada de la pandemia a nuestra provincia es necesario un fuerte consenso social para adoptar las medidas que necesitamos. Primero destacar, porque seguramente hay gente que nos está viendo de toda la provincia, que todo el funcionamiento normativo para los departamentos que no son los de la capital, de Orán y de San Martín, sigue de la misma manera conforme a la resolución 48. El comercio, la gastronomía, en esos departamentos pueden seguir desenvolviéndose de la misma manera que lo vienen haciendo. Pero nosotros tomamos medidas en capital que terminan mañana. Y mucha gente se pregunta qué es lo que va a pasar hasta el día domingo, día en que el presidente de la Nación seguramente va a hablar y nos va a decir cómo sigue la emergencia en nuestro país. Debo decirle que a pedido también de muchos intendentes, las medidas que hemos tomado no solamente va a abarcar al departamento capital, sino a otros municipios que están viviendo también una situación compleja, fruto también de la cercanía que tienen con este gran conglomerado urbano que es el área metropolitana de Salta. En ese marco debemos decirles que van a seguir suspendidas las actividades de gimnasios, clubes para el desarrollo de actividades grupales, actividades y celebraciones religiosas que impliquen concurrencia de personas, actividades culturales y artísticas, ferias, pescas, así también como la permanencia en plazas y parques. No solamente en la ciudad de Salta, sino como les decía, también en los municipios correspondientes al área metropolitana, en particular Güemes, La Caldera, Cerrillos, Chicuana, Rosario de Lerma y La Viña. Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muy grande, pero también en la discusión de actividades dentro del comité operativo, hemos decidido que el próximo domingo, 20 de septiembre, tenga la misma característica que este domingo anterior. No va a haber gastronomía, no va a haber actividad comercial, porque necesitamos seguir siendo fuertes en las medidas de restricción de la circulación que hoy están dando resultado en términos concretos, y esperamos que esto también se traduzca en términos epidemiológicos. Por último, hemos entendido como comité que era necesario restablecer ciertas actividades, pero de manera paulatina. Por eso la gastronomía va a funcionar desde el día miércoles y hasta el día sábado, pero de una manera más restringida a la que venía desarrollando. Solo se van a poder desarrollar actividades gastronómicas en los espacios abiertos y ventilados, en particular en las veredas. No se permite la realización de actividades gastronómicas con permanencia de personas dentro de los lugares cerrados. El comercio también entendemos que debe restablecer su funcionamiento en estos cuatro días y debe hacerlo en el marco del cumplimiento de todos los protocolos, pero debe hacerlo también en el marco del cumplimiento de algo que no se estaba dando, y es la clara identificación de cuántas personas pueden haber dentro de un local, cosa que no está claro en muchos casos. Por lo tanto, vamos a poner una fuerza muy especial de control para que no solamente dentro de los locales, sino también de las galerías comerciales y de los shopping, se adopten criterios para restringir de manera importante la permanencia de las personas en los lugares solamente en la cantidad establecida por la resolución 48 barra 20 del Comité Operativo, a saber, 16 metros cuadrados por persona. Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muy importante en cuanto al distanciamiento y sabemos que hay muchas actividades que necesitan restablecerse. Lo vamos a hacer con la misma prudencia que desde el primer día el gobierno de la provincia viene llevando adelante. Con estas medidas vamos a esperar el próximo domingo, domingo en el que el presidente de la Nación establecerá para todo el país cómo sigue la emergencia.